¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué bueno! Esto está padre ¡Ay! ¡Ederson! ¡Le saqué Ederson! ¡No! ¿Qué es el juego de Tron? Más o menos Tron no Mariana no es ¿Y quién es ese playo de ahí? ¿Un playo vos? Yo sí ¿Este es Bailen? Sí, sí, como yo Ahí está, hágalo ¡No! ¡Hágalo! 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 ¡SUSCRITAS! ¡No! ¡Hágalo! ¡Ņdijan! pero ando con una arriba metida en el culo y no me la laco